Hebreos capítulo 13 versículo 4 al 6 Leamos lo que dice la palabra de nuestro Dios, dice la escritura De la siguiente manera en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús Hebreos capítulo 13 versículo 4 al 6 dice la palabra Honroso sea en todos el matrimonio Y el lecho sin mansilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora Porque él dijo no te desampararé ni te dejaré De manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador No temeré lo que me pueda hacer el hombre Démosle gracias al Señor en esta hermosa y linda tarde Padre gracias te damos Señor Gracias porque has sido muy bueno con nosotros Señor Gracias porque has sido fiel mi Dios A pesar de las diferentes situaciones que hagamos pasado Señor en nuestro caminar Tú has sido fiel has estado ahí con nosotros en las buenas en las malas en salud en enfermedad En todo momento y en toda situación tú has estado ahí presente Gracias te damos por eso por esa fidelidad por ese amor Ahora te pedimos Señor que nos enseñes a oír tu palabra Y que podamos retenerla en nuestro corazón Padre permite que al llegar tu palabra a nuestra vida pueda producir un fruto abundante Tanto al 30 como al 60 y al 100 por 1 mi Dios Te agradecemos y te bendecimos y nos ponemos en tus manos al recibir tu palabra Abrimos nuestro corazón y te pedimos que nos hables Que nos ministres, que nos edifiques de la manera que a ti te plazca hacerlo Padre Te entrego este lugar, te entrego mi mente, mi corazón, mis labios Para que tú seas quien nos hable de una manera especial mi Dios Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor nuestro Amén Puede tomar su asiento dándole la gloria y la honra a nuestro Dios Aleluya Gloria a Dios Venimos meditando en este tema En esta mañana estuvimos hablando de este tema El cual estaremos continuando en esta tarde Al cual le titulamos Sin honra no hay contentamiento Sin honra no hay contentamiento Estamos hablando de la manera como viene el contentamiento a nuestra vida El apóstol Pablo habla ya en Filipenses 4 del versículo 11 en adelante Y él dice tenemos que aprender a estar contentos cualquiera que sea nuestra condición En abundancia, en escasez, en pobreza, en riqueza, en salud, en enfermedad Como sea que estemos en la condición que estemos en este caso Solteros, casados, de una manera o de otra Que estemos contentos en la condición en la que nos encontremos Y vuelve a reafirmar esta misma declaración El Señor a través del escritor de los hebreos Cuando dice en este pasaje Hebreos 13, 4 en adelante Donde dice Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mansilla Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios Luego el versículo 5 dice Sean vuestras costumbres sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora Porque él dijo no te desampararé ni te dejaré De manera que podremos decir confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré lo que me pueda hacer el hombre Entonces el versículo 4 Quiero centrarme en esa primera frase Honroso sea en todos el matrimonio Y luego la frase del versículo 5 que dice Sean vuestras costumbres sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora Y precisamente esas dos expresiones Lo que el Señor habla en el versículo 4 Es el versículo 5 Es el contexto del versículo 4 O sea cuando digo es el contexto Estoy refiriéndome a que cuando Cuando nos dice la palabra honroso sea En todos el matrimonio Cuando nosotros honramos en este caso el matrimonio Entonces se cumple lo que dice el versículo 5 Sean vuestras costumbres sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora La manera de poder estar contentos En la condición en la que nos encontremos En la etapa en la que nos encontremos En el estado civil en el que nos encontremos Es el poder aprender a honrar Esa etapa El poder aprender a honrar Nuestro matrimonio El poder honrar nuestros padres El poder honrar a nuestro prójimo Primeramente por supuesto A nuestro Dios Honrarlo primeramente a él Entonces debemos nosotros De entender que si no hay honra No hay contentamiento De aquello en lo que queremos encontrar Contentamiento en nuestra vida La manera como podremos encontrar Ese contentamiento Va a ser aprendiendo a honrar Aquello que Dios nos ha dado Entonces si nosotros decimos Por ejemplo quiero tener contentamiento En mi matrimonio El Señor dice aprende a honrar tu matrimonio Y aprenderás a tener contentamiento En tu matrimonio Si quieres si una persona dice Yo quiero tener contentamiento Como hijo Aprende a honrar a tus padres Y tendrás contentamiento Como hijo Ahí vendrá esa bendición hermosa Si alguien más dice Verdad yo quiero tener contentamiento En mi trabajo Aprende a honrar tu trabajo Y Dios traerá contentamiento En esa área de tu trabajo Donde quiera que estés Que quieras tener contentamiento Aprende a honrar Ese lugar donde estás Esa etapa en la que estás Esa área en la que estás Y cosecharás Cultivarás Un contentamiento hermoso De parte de Dios Para tu vida Amén Gloria a Dios Entonces Dios quiere que aprendamos A tener ese contentamiento Que solamente viene de su corazón Viene de parte de Él Y como nos decía en esta mañana La palabra allá en Ecclesiastes Capítulo 6 Hay un mal que he visto debajo del sol Y muy común entre los hijos De los hombres Esto es al hombre Que Dios le da riqueza Bienes Y todo lo que su alma desea Pero no le da la facultad De disfrutar de ello Sino que lo disfrutan los extraños Entonces esto dice Es un mal doloroso Esto no es de bendición No es de edificación No es una satisfacción real Para la vida del hombre Y la vida del hombre Termina estorbada Frustrada Aturbada Acongojada Y no termina siendo Una vida plena Feliz Que la persona disfrute Que la persona se sienta pleno En su desarrollo En esa vida Que Dios le ha dado Así que Dios quiere Que en nuestra estancia En esta tierra Disfrutemos de la vida Que Dios nos da Y cuando partamos De esta tierra Disfrutemos por una eternidad En la presencia de Dios Esa eternidad Que Dios tiene preparada Para nosotros Bendito el nombre del Señor Entonces vamos a ir Adentrándonos En la palabra del Señor Primeramente Al hablar de la honra El honrar El honrar El honrar y respetar Para que podamos cosechar Contentamiento De aquella área De aquella etapa De aquel lugar Donde nos estamos desarrollando Es muy importante Decíamos el primero Por supuesto Que tenemos que aprender A honrar Es a nuestro Dios Amén La palabra dice Que el primer mandamiento Gran mandamiento Es amar al Señor Nuestro Dios Con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Con todas nuestras fuerzas Y a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Este es el primer mandamiento Y cuando amamos Y cuando amamos a Dios El amar a Dios Es una forma Por supuesto De honrar a Dios De agradar a Dios Y ahí es la primer manera Como vamos a encontrar Ese contentamiento Segundamente No solamente dice De amar a Dios Sino enseguida dice El segundo mandamiento Es semejante Al primero Y es Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Lo cual va de la mano De lo que es El primer mandamiento Y tenemos que aprender A honrar a nuestro prójimo Avancemos Y veamos por ejemplo Lo que nos dice la palabra En Romanos capítulo 13 Versículos 7 y 8 Para poder Ir teniendo una perspectiva Más amplia De lo que estamos diciendo Romanos capítulo 13 Versículos 7 y 8 Oiga lo que dice La palabra de Dios Pagad A todos los que debéis Al que tributo Tributo Al que impuesto Impuesto Al que respeto Respeto Al que honra Honra No debáis A nadie nada Sino el amaros Unos a otros Porque El que ama Al prójimo Ha cumplido La ley Que hermoso ¿Verdad? Pagad a todos Lo que debéis Al que tributo Tributo Al que impuesto Impuesto Habla de responsabilidades Terrenales Materiales Dice Al que respeto Respeto Al que honra Honra Dice No debáis a nadie nada Sino el amaros Los unos a los otros Porque el que ama A su prójimo Ha cumplido la ley Entonces Debemos Dice De pagar Lo que debemos Al que respeto Respeto Al que honra Honra Entonces Cuando estamos Hablando De el pagar Estamos hablando De que siempre Lo que se siembra Eso también se cosecha Si nosotros Comenzamos A sembrar Respeto A sembrar Honra Eso es lo que vamos A terminar cosechando En nuestra vida Un respeto Una honra Si sembramos Amor Es lo que vamos A comenzar A cosechar Un amor especial Eventualmente La cosa es que Nosotros generalmente Queremos Primero la cosecha Y después la siembra O sea Primero quiero Que me amen Y después yo voy a amar Primero quiero Que me respeten Y luego respetaré Primero quiero Que me den Y luego daré Primero quiero Que me bendigan Y luego bendeciré Primero quiero Que me ayuden Y luego ayudaré Pero el orden de Dios No trabaja de esa manera El orden de Dios Es como la siembra No dice Primero recibirás La cosecha Y luego vendrás A traer una siembra No Dice el Señor Primero sembrarás Y después cosecharás Entonces Si nosotros Entendemos este principio Vamos a tener En nuestro corazón El anhelo El propósito De sembrar Voy a honrar Voy a respetar ¿A quién? Primero a Dios Y después a quién A mi prójimo Como a mí mismo Y en el honrar A mi prójimo Allí estoy honrando A mis padres Si soy un hijo Un joven Soltero Que todavía Estoy bajo la cobertura De mis padres Y si ya soy Un hombre casado Una mujer casada Entonces voy a honrar A mi esposo A mi esposa A mi familia Para que de esta manera Venga una cosecha Maravillosa De parte de Dios Porque lo que uno siembra Eso va a cosechar Es una garantía De parte de Dios Es algo real Auténtico Genuino De parte de nuestro Dios Amén mis hermanos Entonces cuando hablamos De honra En este pasaje Dice Que no debamos A nadie nada Sino que paguemos Lo que debemos Al que respeto Respeto Al que honra Honra Dice No debáis a nadie nada Sino el amaros Los unos a los otros Entonces Al que respeto Respeto Al que honra Honra Cuando hablamos De la honra Para entender Más ampliamente El concepto La palabra honra Significa precisamente Respeto Es un sinónimo De la palabra honra Significa aprecio Valorar Cuidar Enaltecer Premiar Celebrar Es alabar Y es amar Esto es honrar Uno honra Cuando uno respeta A una persona Uno honra Cuando uno aprecia A una persona Uno honra Cuando uno valora A una persona Uno honra Cuando uno cuida A una persona Uno honra Cuando uno enaltece A una persona Tú eres especial Tú eres lindo Lindo, linda Hermoso Hermosa Etcétera Etcétera O sea Estamos nosotros Honrando a esa persona Enalteciendo A esa persona Premiando Aquella persona Celebrando Aquella persona Alabando Estamos amando A esa persona Y cuando hacemos Esta clase De honra Sembramos Este tipo De honra De cualquiera De estas formas Como lo Lo desglose En estos momentos En sus diferentes Sinónimos Y significados Vamos a tener Repito Una maravillosa Cosecha De parte De nuestro Dios No vendremos A quedarnos En bancarrota Defraudados O decepcionados Uno comienza A realizar En su vida De esta manera Entonces por eso La palabra nos dice Una vez más En Hebreos 13 Nos dice Honroso sea En todos El matrimonio O sea Honra El matrimonio Para que seas Bendecido Para que seas Honrado Por el matrimonio Para que puedas Disfrutar El matrimonio Para que puedas Tener Contentamiento En el matrimonio Entonces volvemos A Hebreos 13 4 Que dice Honroso sea En todos El matrimonio Y el hecho Sin mansilla Pero a los fornicarios Y a los adúlteros Los juzgará Dios O sea La infidelidad Dice Dios Yo me encargaré De tal persona Yo me encargaré Del que te falla Yo me encargaré De tu cónyuge Que no te corresponde Yo me encargaré De tu cónyuge Que no te es fiel Que te traiciona Que te engaña Yo me encargaré De él Dice el Señor No te vengas Por ti mismo No tomes las manos No tomes justicia Por ti mismo No tomes venganza En tus propias manos Deja que dijo el Señor Mía es la venganza Yo daré el pago Yo me encargaré De esa situación Déjame a mí las cosas Y yo te recompensaré Yo te premiaré Yo te exaltaré Yo te enalteceré No perderás nunca Cuando tomas El camino de la honra Cuando tomas Ese camino maravilloso De parte de Dios Pero lo más maravilloso Es lo siguiente Dice honroso Si en todos El matrimonio Y el hecho Sin mansilla Pero los fornicarios Y a los adúlteros Los juzgará Dios Versículo 5 Dice Sean vuestras costumbres Sin avaricia Contentos Con lo que tenéis Ahora Contentos Con lo que tenéis Ahora ¿Cómo puedo estar Contento Con lo que tengo? No dice contentos Con lo que deseáis Tener el día de mañana No dice contentos Con lo que Tenías el día de ayer No dice contentos Con lo que quisieras Tener y nunca Podrás tener Porque hay cosas Que quizás uno quisiera Tener y nunca Las va a poder tener Si me explico A lo mejor Uno va a querer Tener un avión Y nunca lo puede tener O algunas otras cosas Una casa muy hermosa Muy grande Una mansión En una ciudad Muy especial Muy hermosa A lo mejor No vamos a poder Tener algo así Algunos a lo mejor Si Otros a lo mejor No Pero sea que tengamos Eso el día de mañana O que no lo tengamos Tenemos que aprender A estar contentos Con lo que tenemos Ahora Ahora No el día de mañana Si Dios nos da Algo mejor El día de mañana Gloria a Dios O si el día de mañana Tenemos algo peor O inferior A lo que tenemos ahora Pues también Gloria a Dios Pero voy a estar contento Con lo que tengo ahora Pero no hay manera De tener un contentamiento real Si no es a través De la honra Que le damos Aquello que tenemos Entonces Si no honramos Lo que Dios nos da No cosecharemos Contentamiento De lo que Dios nos ha dado Entonces En el matrimonio Por ejemplo Si yo no honro Mi matrimonio No podré sacar Contentamiento De mi matrimonio Estará mi matrimonio Lleno de congoja Lleno de De aflicción Lleno de insatisfacción Estará mi matrimonio Lleno de 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 Simplemente Cuando hablamos De estar contentos Hablamos De que la persona Se sienta Plena Que no se sienta Frustrada Que no se sienta Fracasada Que diga Estoy disfrutando Mi vida La vida que Dios me da Lo que Dios me ha dado Lo poquito O lo mucho Es una bendición Maravillosa La disfruto A cada día La gozo A cada día Es un privilegio Para mí Lo que Dios me ha dado Y aprendo a disfrutarlo Aprendo a gozarlo Nunca gozaremos Algo Que menospreciamos Nunca Si menosprecias A tu cónyuge Si menosprecias A tu esposo A tu esposa Nunca podrás Disfrutar de ello De él o de ella Si menosprecias A tus hijos Nunca podrás Disfrutar de ellos Si menosprecias A tus padres Nunca podrás Disfrutar de ellos Siempre los mirarás Como un estorbo Como un aguijón Como alguien Que te quiera Hacer la vida imposible Y nunca disfrutarás Lo maravilloso Que es El poder uno Como hijo Disfrutar De tener un padre De tener una madre De poder gozar Ese privilegio Hermanos El uno poder Disfrutar Esa bendición Es un privilegio Maravilloso Que solamente viene De parte de Dios Porque hay muchos Que tienen padre Que tienen madre Y no los pueden disfrutar Hay muchos Que tienen hijos Y no los pueden disfrutar Esa es una guerra Son pleitos Son insultos Son maltratos Viven como perros Y gatos Y no se soportan Y no se aguantan Los unos a los otros Y se tienen Pero no se disfrutan ¿Por qué razón? Porque no se honran Los unos a los otros Porque no se honran En la etapa En la que están Los hijos No honran a los padres Los padres No honran a los hijos El esposo No honra a la esposa La esposa No honra al esposo Y sobre todo Nadie busca honrar a Dios Pero cuando honramos a Dios Y honramos al prójimo Veremos que el contentamiento Florecerá La alegría florecerá La satisfacción florecerá Cosecharemos Satisfacción Alegría Contentamiento De cada área De nuestra vida Repito De lo que tengamos Y no hablo solamente Del matrimonio Porque estos temas Que estamos hablando Hablamos del matrimonio Hablamos de la soltería La soltería Cuando uno honra a Dios En su soltería No hay nada más maravilloso Que servir a Dios Que amar a Dios Que entregarse para Dios En la juventud Que darle sus fuerzas Uno a Dios Que darle su energía Que darle su tiempo No hay nada más hermoso Es grandemente recompensado Y no necesariamente Estoy hablando De que he recompensado Con miles de dólares O con cosas materiales Excesivas Pero con una satisfacción Que no la encontrará Uno En ningún otro lugar En ninguna otra parte Es lo más maravilloso Que uno pueda disfrutar Y que uno Se sienta pleno Realizado De esa manera Si me explico Mis hermanos Entonces Nos dice el Señor Claramente En este pasaje Sean vuestras costumbres Y navaricia Contentos Con lo que tenéis ahora ¿Cómo voy a estar contento Con lo que tengo? Honrando lo que tengo Honrando lo que tengo ¿Qué tengo? Tengo una soltería Tengo padres Honra a tus padres Tengo un trabajo Honra tu trabajo Tengo una soltería Con libertad Honra Apreciar Aprovechar Disfruta No te lamentes No digas Ah que lástima Que yo estoy soltero Y que no puedo disfrutar Lo que hay del otro lado Allá el matrimonio Una pareja Y todo aquello Que hay de aquel lado Que lástima Que yo no tengo eso A lo mejor no tienes eso Pero también de este lado En la soltería Hay cosas muy lindas Y muy hermosas Que disfrutar Que gozar Que apreciar Mientras Dios te tiene En esta etapa Mientras Dios te tiene En esta condición Disfruta Esa etapa Lo máximo Ya cuando Dios En el momento Que Dios te permita Pasar a esta otra etapa Y entres al matrimonio Entonces comenzarás ya A disfrutar otra área Otra etapa de tu vida Honrando el matrimonio Honrando a tu pareja Si Dios te da hijos Formas una familia Honrando tu familia Y viene ese contentamiento Maravilloso de parte de Dios Pero avancemos un poquito más Dice el versículo 5 Sean vuestras costumbres Sin avaricia Sean vuestras costumbres Sin avaricia ¿Qué es la avaricia? Déjeme se lo pongo Simplemente Para que lo entendamos Con palabras simples Simplificadas La avaricia Es lo que nos lleva A amar las cosas Y usar las personas La avaricia Es lo que nos lleva A amar las cosas Y a usar las personas Siempre que una persona Es movida por avaricia Sus costumbres Están llenas de avaricia Lo que hace Es movido por la avaricia La avaricia Es ser egocéntrico La avaricia Es pensar en mí Antes que en los demás Antes que en mi esposo Antes que en mi esposa Antes que en mis padres Antes que en Dios Simplemente pienso yo En mí Y solo en mí La avaricia Aprendo siempre A través de la avaricia A amar las cosas Toda persona Que cae en la avaricia Y que sus costumbres Están llenas de avaricia Es una persona Que se enamora De las cosas Se enamora De las cosas Quiere tener Y quiere poseer Y quiere más Y quiere esto Y quiere el otro Y está enamorado De las cosas Y aprende A amar las cosas Y aprende A usar A las personas Mientras que El orden de Dios Es lo contrario Dios no quiere Que nosotros Aprendamos A amar las cosas Y a usar las personas Dios quiere Que aprendamos A amar a las personas Y a usar las cosas Las cosas No son para amarse Son para usarse No te enamores De las cosas Usa las cosas Porque van y vienen Porque se acaban Y se deterioran Las cosas son cosas Son para usarse No para amarse Pero las personas Son personas No son para usarse Son para amarse Y cuando nosotros Usamos a las personas Comenzamos a caer En este error Que marca la palabra En este pasaje Que dice Sean vuestras costumbres Sin avaricia O sea Nosotros terminamos Cayendo en costumbres Llenas de avaricia Amando las cosas Y usando A las personas Entonces cuando caemos En ese error Y transcriversamos El orden de Dios Y amamos más las cosas Que a las personas Y repito Usamos a las personas Para obtener cosas Para adueñarnos De cosas Terminamos con costumbres Llenas de avaricia Y siempre que hay Costumbres llenas De avaricia La avaricia Mata Destruye La capacidad Para que disfrutes Lo que tienes Siempre que hay avaricia La persona Entre más avariciosa Se convierte O entre más avariciosa Es Pierde más la capacidad Para tener una Verdadera satisfacción Para estar contento Nunca está contento Siempre le falta más Siempre está envidiando Al de lado Al de enfrente Al de atrás O al del otro lado Siempre se está quejando Y mirando Cómo tener lo que aquel tiene Y cómo aquel tiene Y por qué aquel tiene más Y yo también quiero Lo que aquel tiene Y siempre está Con esa insatisfacción Siempre está de esa manera Nunca tendrá contentamiento real Por eso dice Sean vuestras costumbres Sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora En otras palabras Si no aprendes A cambiar tus costumbres Y que no estén llenas De avaricia Sino que estés contento Con lo que tienes ahora Ahora déjeme le aclaro El estar contentos Con lo que tenemos ahora No significa Que no podemos aspirar Tener algo más No, no Eso no significa eso Claro que podemos aspirar Tener algo más Si usted tiene un carrito Viejito Y aspira a tener Un carrito mejorcito Eso no es malo Si vive en una casita Muy sencillita Y quiere una casita mejor Eso no es malo Si Dios le da Esa posibilidad De tener algo mejorcito De aspirar algo mejor Eso no es malo Ni pecado Pero usted no está Aspirando El tener aquello Para estar contento Usted va a estar contento Desde ahora Como está En lo que tiene Y el día de mañana Si tiene más Estará contento Y estará mayormente Agradecido De parte de Dios Porque Dios Le ha dado Un poco más De lo que tenía Y se siente cada día Más dichoso Más bendecido Más feliz Más contento Más agradecido De parte de Dios Porque Dios Lo ha bendecido Entonces Dice el Señor Versículo 5 Sean vuestras costumbres Sin avaricia Nuestras costumbres Todos 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 Lo queramos o no Lo creamos o no Estamos llenos de costumbres Buenas costumbres O malas costumbres Estamos llenos de eso Que bueno Cuando son buenas costumbres Las que tenemos Que bonito Pero que triste Cuando Estamos llenos De malas costumbres Y una de las malas Costumbres Destructiva Es la avaricia Por eso nos advierte De que sean vuestras costumbres Sin avaricia Porque la avaricia Destruirá el contentamiento La avaricia Acabará con ese contentamiento Pero si tus costumbres Son sin avaricia Y como puedo quitar La avaricia Simplemente Como te decía Aprende A usar las cosas A entender que las cosas No valen mucho Las cosas Son cosas Son cosas materiales Se deterioran Se van Si es el carro del año Ahorita es el carro del año Y al rato Es una carcancha Ahí que no sirve Esa es la realidad O sea no dura Nada para siempre Todo se desbarata Todo se acaba Todo se despinta A todo se lo come El mojo El óxido El sol Lo deteriora Etcétera Etcétera Y nada dura Lo único que dura Es el amor Es el gozo Es la paz Es lo que realmente Tenemos de parte de Dios Dentro del corazón Por eso no nos apeguemos A las cosas A lo que tenemos Que nosotros tengamos Las cosas Y no que las cosas Nos tengan a nosotros Esa es la diferencia Entonces Si nosotros amamos A las personas Y usamos las cosas Estaremos libres De la avaricia La avaricia No nos tocará La avaricia No nos controlará Nuestras costumbres No serán manipuladas Por la avaricia Y entre más aprendas A usar las cosas Y a entender Y a meterse uno En la mente No te enamores De esto No te enamores De esto otro Está muy bonito Pero no te enamores De él Úsalo No te enamores De esas ollas Y cazuelas Que las tienes Allá guardadas Y nunca las quieres usar Para que no se te acaben Son para usarse Te vas a morir Y quién sabe Quién las va a usar Úsalas Disfrútalas Gózalas Porque para eso Te las dio Dios Para que las disfrutes Porque en veces Hay cosas Que se estiman Como valiosas Y las tiene allá Rinconadas La persona Y nunca las usa Y nunca las disfruta Se muere Y quién sabe Quién viene allá A maltratarlas Y a traerlas ahí Con la punta del pie Y aquella mujer No quería ni que le tocaran Su cristal Su olla Su esto Su lo otro Y ahora Quién sabe Quién llega por ahí La nuera Y deshace Con lo que tanto cuidó Aquella mujer Amén Denle un aplauso Al rey Con todo su corazón En esta hermosa Y linda Tarde Las cosas Son para usarse Entre más Entendamos eso Y practiquemos eso Más libres Estaremos de la avaricia Y entre más Entendamos Que las personas Son las valiosas Después de Dios Por supuesto Las personas Comenzando Con tu familia Con tu matrimonio Con tus hijos Con tu padre Con tu madre Con tus hermanos Etcétera Cuando entendemos eso Comenzamos Repito A usar las cosas Entender que son Para usarse Y amar Valorar Apreciar Honrar Respetar A las personas Y cuando comenzamos A hacer eso Sin que uno Lo pida Lo persiga Lo busque Sucede lo que dice El salmo 23 Cuando dice El bien Y la misericordia Te seguirán Todos los días De tu vida Y en la casa Del Señor Morarás Por largos días El bien Y la misericordia De Dios Me seguirán Todos los días De mi vida Aleluya Que hermoso Cuando el bien Me sigue Cuando la misericordia De Dios Me sigue Cuando el favor De Dios Me sigue Que hermoso Cuando yo no tengo Que andar persiguiendo El bien O persiguiendo La misericordia Sino que el favor De Dios Me persigue Por donde voy Me busca Me alcanza Me encuentra Me sigue La bendición De Dios Porque he aprendido A honrar He aprendido A respetar He aprendido A amar He aprendido A valorar A las personas Antes que las cosas Antes que las cosas Entonces de esa manera Disfrutaré Una vida plena Sea como soltero En mi soltería En el desarrollo Que Dios me tenga Sea como niño Honrando a mis padres Como adolescente Creciendo y desarrollándome Como joven Soltero Todavía bajo la cobertura De los padres Como joven adulto Ya entrando quizás Al matrimonio Quizás como Ya un adulto maduro O quizás como un anciano Pero siempre En toda etapa Y en toda situación Aprendiendo A usar las cosas A honrar a las personas Amar a las personas Respetar a las personas Bendecir a las personas Valorar a las personas Apreciarlas Cuidarlas Enaltecerlas Recompensarlas Celebrarlas Amarlas Ahí encontraremos Contentamiento Ahí encontraremos Bendición Oiga como termina Diciendo este pasaje Dice Termina diciendo El versículo 5 Dice Sean vuestras costumbres Sin avaricia Contentos con lo que tenéis Ahora Porque el dijo No te desampararé Ni te dejaré Oiga la promesa de Dios Uno puede decir Hermano Pero como voy a estar Contento con lo que tengo Ahora Si mi techo se liquea Se llueve Pasó la tormenta Y afuera ya no llueve Adentro sigue lloviendo Todavía Espero que ninguno Esté en esa condición Pero Pero aún si estuviéramos En esa condición Dios dice Quiero que aprendas A estar contento Con lo que tienes Ahora Porque el dijo ¿Quién es el? Dios Porque Dios Dijo No te dejaré No te desampararé Ni te dejaré O sea Oiga la razón Si uno dice Señor Pero mira Yo quisiera estar contento Con lo que tengo ahora Pero mira mi situación Mira mi condición Mira yo no he alcanzado esto Mira Señor Esto otro Mira Y estamos frustrados Porque no estamos Donde quisiéramos estar Porque no tenemos Lo que quisiéramos tener Porque no hemos alcanzado Lo que quisiéramos alcanzar Nos sentimos frustrados Esa es la congoja Nos sentimos desilusionados Decepcionados Nos sentimos defraudados Nos sentimos muchas veces Aún amargados ¿Por qué? Porque en la condición En la que estoy ahora No le hallo sabor a la vida No le hallo sabor a lo que tengo No le hallo sabor A mi situación A mi condición Por esta razón Por esta otra Por este problema Por esta necesidad Por esta escasez Hay mil cosas Que cada uno de nosotros Pudiera decir Argumentar Culpar Y decir es que Mira hermano Porque a mí me falta esto Porque yo estoy pasando por esto Porque yo tengo esto otro Porque yo Usted no sabe los terribles Dolores de rodilla Que yo paso No hermano Pues usted no sabe La artritis con la que yo batallo No hermano Pues usted no sabe El problema que es Liré con la diabetes Y cada quien Va a sacar un argumento De algo con lo que batalla Y el que no batalla Con una cosa Batalla con otra Pero todos vamos Peleando una batalla Pero lo más hermoso Es que el Señor dice Hijo yo entiendo Que estás en una batalla Y que quizás No estás donde quisieras estar Y que quizás No tienes lo que quisieras Tener Y que quizás No has alcanzado Lo que quisieras alcanzar Pero te digo Dice el Señor Yo te prometo Que no te dejaré Ni te desampararé Dice el Señor Por esa causa Aprende estar contento Porque yo estaría ayudándote Yo seré tu ayudador Por eso dice Contentos con lo que tenéis ahora Porque Él dijo Porque Dios dijo No te desampararé Ni te dejaré Con la confianza En esas palabras de Dios Sabiendo que Dios ha dicho Hijo yo te digo Que estés contento Pero si me falta aquí Señor Pero si no tengo aquello Pero si mira mi situación Acá Dios mío Pero Señor Cómo quieres que esté contento Porque yo te digo Que no te desampararé Ni te dejaré Yo estaré contigo Me comprometo Dice Dios Me comprometo Si tú aprendes A darme lugar En tu vida Yo me comprometo A ayudarte A sostenerte A no desampararte Yo seré tu ayudador En esa confianza Es que nos apoyamos No nos apoyamos En la confianza De que Oh seguramente Si el día de mañana Todos mis problemas Se van a resolver O el día de mañana Voy a tener Ya una economía Muy fuerte Y muy especial O el día de mañana Mi salud Va a estar completamente Restaurada A lo mejor sí A lo mejor no No podemos afirmar Y decir sí El día de mañana Ya mi salud Va a estar completamente Restaurada No sabemos El día de mañana Mi economía va a estar Por las nubes No sabemos Lo que nos espera Lo que viene a este mundo Lo que viene A cada vida en particular No sabemos No sabemos Pero si sabemos Una sola cosa Será suficiente Que Dios ha dicho No te desampararé No te dejaré Yo estaré contigo Eso nos debe de ser Suficiente Eso nos debe de ser El fundamento En el que nos apoyamos En el que descansamos En el que confiamos Porque no son Las circunstancias externas Las que nos sostendrán No son los cambios Favorables Que vendrán Y nos sostendrán Necesariamente Hablando humanamente Sino que todo Cambio comienza Con que Dios dice No te desampararé No te dejaré Y esa es nuestra fuerza Y nuestra base Para decir Seguiré caminando Seguiré peleando La buena batalla No me rendiré Señor Me rehusaré Vivir amargado Rehusaré Vivir insatisfecho Rehusaré El no poder disfrutar Lo que Dios me ha dado La vida que Dios me ha dado La familia El hogar El matrimonio Etcétera Lo que Dios me ha dado No me conformaré Ni me quedaré En esa condición Entonces dice Porque Él ha dicho No te desampararé Ni te dejaré Por lo cual Dice el versículo 6 De manera Que podemos decir Confiadamente No mediocremente No adivinando No a ver Que tanta buena suerte Te toca Y si te tocó Buena suerte Bueno Y si no tienes Buena suerte Pues te arruinaste No Eso no dice Dios Dios dice De manera Que podemos decir Confiadamente El Señor Es mi ayudador No temeré Lo que me pueda Hacer el hombre El Señor Es mi ayudador No temeré Lo que me pueda Hacer el hombre No temeré Los problemas Que puedan venir No temeré Las situaciones Las situaciones Que pueda Atravesar No temeré Lo que pueda Enfrentar No temeré Lo que me pueda Hacer el hombre Sino que viviré Confiado en Dios Porque casi siempre Detrás de nuestras Mayores aflicciones Hay alguien A quien culpamos Generalmente Hay un hombre Hay una mujer Hay un padre Hay un esposo Hay una esposa Hay un hijo Hay un amigo Hay un hermano Hay alguien A quien culpamos Un patrón A alguien A quien culpamos No es que ha sido Muy injusto Ese patrón Conmigo Y no me paga bien Y me trata peor Que a todos los trabajadores Y esto y lo otro A lo mejor es cierto A lo mejor es producto De tu imaginación O a lo mejor es cierto Pero aún si es cierto Confía En que Dios dice En que Dios dice De manera que podemos Decir confiadamente El Señor Es mi ayudador No temeré Lo que me pueda Hacer el hombre Bendito el nombre Del Señor Dale un aplauso Al Rey Con todo tu corazón En esta hermosa Y linda tarde Avancemos En nuestro tema Quiero llevarle A varias escrituras Si nos alcanza el tiempo Vamos a 1 Samuel Capítulo 2 Versículo 30 Y veamos Este principio fundamental Que Dios nos enseña En este pasaje 1 Samuel Capítulo 2 Versículo 30 Oiga lo que dice La palabra de nuestro Dios Por tanto El Señor El Dios de Israel Dice Yo había dicho Perdón Yo había dicho Que tu casa Y la casa De tu padre Andarían delante De mí Perpetuamente Más ahora En este pasaje En este pasaje Porque yo Honraré A los que me honran Y a los que me desprecian Serán tenidos en poco O sea El que me desprecia Dice Dios Será tenido en poco Será No mirará No mirará No mirará Mi favor No mirará Mi gracia No mirará Mi bendición Sobre su vida No disfrutará Del contentamiento Que yo quiero Que él aprenda a tener ¿Por qué? Porque no me honra Y Dios dice Porque yo honraré A los que me honran Y a los que me desprecian Serán tenidos en poco Entonces hermano No solamente Este principio Se cumple Primeramente Para con Dios O sea Si tú honras A Dios Dios dice Yo me comprometo En que yo honraré Aquellos que me honran Si tú me honras Yo me comprometo En honrarte Dice Dios Y cuando Dios Se prepara Y se dispone En honrar A una persona Hermanos Cuando Dios Honra a una persona Aunque el mundo Entero la quiera Deshonrar O la quiera aplastar O la quiera Sofocar Nunca podrán Detener La honra Que Dios da A una persona Esa persona Florecerá Esa persona Resaltará Esa persona Será bendecida Será satisfecha Estará contenta Esa persona Disfrutará De bendiciones Maravillosas De parte de Dios Entonces Nada podrá Sofocar O pacar Aquella persona A la que Dios Se propone honrar Repito Aunque digan No es que los hombres Son injustos Es que a mí No me dan una oportunidad Es que a mí No me toman en cuenta Es que a mí Me desprecian Es que a mí Mi esposa Es que a mí Mi esposo Ni me tome en cuenta Y me trata Como si nada Y yo por eso vivo Así de amargado De sin sabor En la vida O etcétera No puedo disfrutar Lo que tengo Hermano Cuando Dios Se dispone Para honrar Tu vida Te digo Aunque el mundo entero Te quiera deshonrar No podrán Hacerlo Porque será mayor La honra Que Dios te dé Resaltará Por encima De cualquier problema De cualquier opacamiento De cualquier desprecio De cualquier crítica De cualquier cosa Negativa o desagradable Usted recuerda Lo que pasó Con aquel joven José Que dice la palabra Que Dios le daba sueños De que el sol La luna Y las estrellas Se postraban Delante de él Y dice que él Contó a sus hermanos Y a su padre Aquellos sueños Y lo aborrecían Sus hermanos Y le tenían envidia Y lo trataron De matar Y lo vendieron Como esclavo Y de estar como esclavo Honrando a Dios Todavía de ahí La esposa de Potifar Lo quiere forzar A que se acueste Con ella Con él Y adultere Y él rehúsa Y es acusado Falsamente De que quiso Aprovecharse de ella Y termina en la cárcel Y en la cárcel El panadero Y el copero Se olvidan de él Y no se acuerdan de él Pero aunque nadie Se acuerde de ti Y todos Tienen la espalda Cuando Dios Se prepara Para honrarte Te levantará Del último rincón De la tierra Te levantará Del pozo más hondo Al que hayas caído Te levantará De la miseria Más terrible En la que te encuentres De ahí te levantará El Rey de la gloria Porque cuando Él dice Yo honro A los que me honran Todo aquel Todo aquel Que honra a Dios Será levantado Exaltado Bendecido Por el Dios De los cielos De una manera especial Ahora Este principio Primero se cumple Con Dios Pero segundo Se cumple Con el prójimo O sea Cuando Uno honra Alguien más Generalmente Va a terminar Siendo Honrado Por ese alguien más O sea Cuando el hombre Se propone Honrar a la mujer Cuando la mujer Se propone Honrar al hombre Al esposo A la esposa Cuando los hijos Se proponen Honrar a los padres Cuando los padres Se proponen Honrar Bendecir a los hijos Generalmente Generalmente Termina Cosechando Lo que sembró Aquella persona Y termina Generalmente Siendo También honrado Por aquella persona A quien está honrando Usted honre A un hermano Usted honre A un amigo Y generalmente Usted Tarde o temprano Terminará mirando Que va a terminar Siendo honrado Por esa persona Va a terminar Siendo valorado Apreciado Aquella persona Va a decir Que lindo hermano Que a todo dar es Que buena persona Que bondadoso Que amable Y se va a sentir Y se va a sentir Identificado Lo puede hacer Pero no funciona Naturalmente De eso Ilustrarme Simplemente voy a honrar Para buscar Esperar Una cosecha De honra Y de bendición De parte De mi Dios De parte De mi Padre Celestial Y vendrá Esa bendición Más pronto De lo que me imagino Avancemos En nuestro tema Entendamos Un poquito más El concepto De la honra Veamos lo que dice Proverbios Capítulo 19 Versículo 11 Proverbios Capítulo 19 Versículo 11 Oiga lo que dice La palabra De nuestro Dios La cordura Del hombre Detiene el furor Y su Y su honra Es pasar por alto La afrenta O la ofensa Proverbios 19 11 Dijimos Amén Si lo tienen todos La cordura Del hombre Detiene su furor Y su honra Es pasar por alto La ofensa La cordura Del hombre Un hombre Cuerdo Un hombre Entendido Cuando habla De hombre Por supuesto Habla de hombre De mujer De niño De joven De viejo Del género Humano En general Entonces La cordura Del hombre Detiene Su furor O sea Cuando un hombre Es cuerdo Una persona Es cuerda Esa persona Está en control No es controlada Está en control De sus emociones No es controlada Ni manipulada Por sus emociones Está en control De sus pensamientos No es controlada Ni manipulada Por sus pensamientos Cuando una persona Es manipulada Y controlada Por sus emociones Por el furor Por la ira Por el enojo Por el resentimiento Por el celo Por la amargura Por cualquier tipo De sentimiento negativo Entonces ya no hay cordura Ya no es una persona Cuerda Ya es una persona Controlada Manipulada Es una persona Que está siendo controlada Por aquel sentimiento Por aquella emoción Por aquello Que está sintiendo Y va a perder El control de su vida Y cuando pierde El control de su vida La persona Uno termina Hablando Diciendo Haciendo Decidiendo Lo incorrecto Lo que no debe Lo que no está En la voluntad de Dios Porque es movido Uno por un sentimiento Entonces Por eso dice El Señor aquí La cordura Del hombre Detiene su furor O sea Siente el furor Nadie puede No enojarse Pero lo que sí Podemos hacer es Controlar Nuestro enojo Nadie puede No sentir Lo que siente Porque somos seres humanos Usted me maltrata Me va a hacer sentir mal Me va a doler Me va a provocar Una serie de sentimientos Desagradables Negativos Una lucha interna En mi ser Una batalla Coraje Enojo Y una serie de cosas Naturalmente Sin que yo me lo proponga Me va a provocar eso Pero Si soy una persona cuerda Voy a tomar control De lo que siento Si no tengo control De lo que siento Entonces Perdí la cordura Y me descontrola Aquello Y aquello Me lleva a hacer cosas Que no quisiera hacer O que no debería de hacer Entonces dice La cordura del hombre Detiene Su furor Y su honra Es pasar Es pasar Por alto La ofensa O sea Pasar Por alto La ofensa Es la honra De aquella persona O sea Una forma De De cultivar La honra Una forma De mostrar Honrar Uno A una persona Es Pasar Por alto La ofensa Primero Primero Tomar control Del furor Porque dice Que la persona La cordura Del hombre Detiene Su furor O sea Controla Lo que siente Y segundamente No solamente Detiene Controla Lo que siente Sino que Segundo Dice que La honra De aquella persona Es Pasar Por alto La ofensa O sea Que cuando Me ofenden Y yo Paso Por alto Aquello Y digo Padre No tomes En cuenta Lo que Me dijo Padre Bendícelo Bendícela Y paso Por alto La ofensa O sea No comienzo A pelear A discutir A maltratar A ofender Sino paso Por alto La ofensa O sea No me dejo Enredar En aquella Ofensa Lo más fácil Es uno Corresponder A toda ofensa Que recibe Eso es lo natural La ley De la naturaleza De la carne Del hombre De la naturaleza Humana Es Ojo por ojo Y diente Por diente Esa es la ley Que rige Nuestra carne Nuestras emociones Nuestros impulsos Esa es la ley Que nos quiere Gobernar Me la Haces Me la Pagas Me dijiste Este digo Me maltratas Yo también Sé maltratar No te preocupes Entonces Eso es lo que Por naturaleza Uno hace Y es lo que Es movido A hacer Pero cuando Nos movemos En esa dirección Terminamos Con un problema Más grande Todavía Terminamos Cultivando Situaciones Más complejas Y lo único Que florece Es el odio El resentimiento La falta De respeto Y todo eso Nos priva El poder Disfrutar La vida Que tenemos El lugar Que tenemos La familia Que tenemos El matrimonio Que tenemos La casa Que tenemos Lo que tengamos No tenemos La capacidad O la facultad Para disfrutar No tenemos Contentamiento Porque es La ira El enojo Todo el resentimiento Rencor La amargura Todo eso Es una plaga Terrible Que destruye Que carcome La paz El gozo La satisfacción El contentamiento Lo destruye Completamente Y uno se queda Solo Con la miseria De la maldad La amargura Del dolor Del resentimiento Con toda esa cosa Negativa Que lo hace A uno vivir Una vida miserable No una vida Bendecida En el plan de Dios En el propósito De Dios Dios no te creó Mi amado hermano Mi amada hermana Soltero O casado Jóven O anciano Dios no te creó Para que vivas Una vida Amargada Miserable Dios te creó Para que vivas Una vida bendecida Una vida llena De contentamiento De satisfacción Una vida Hermosa En la presencia De Dios Y en compañía De tu prójimo Rodeado Por tu prójimo Amén Mis hermanos Avancemos Entonces Leo el pasaje Una vez más Y avanzamos La cordura La cordura del hombre Detiene su furor Y su honra Es pasar por alto La ofensa Cuando tú pasas Por alto La ofensa De alguien De tu esposo De tu esposa De tus padres Porque en veces Los padres Se equivocan También De tus hijos Porque en veces Se ponen rebeldes Y están De un genio Que ni ellos Se soportan Sobre todo Cuando están En una etapa Difícil de su vida Y están Batallando Con cambios En su propia naturaleza Y situaciones Y tantas cosas ¿Verdad? Pero dice Que cuando Honramos O sea El honrar Es pasar Por alto La ofensa Una manera Maravillosa De honrar No solamente Es Diciéndole Que lindo Que especial Que valioso Que precioso Eres Y diciéndole Cosas bonitas A la persona Sino que yo diría Que un nivel Aún más alto De honrar Es Pasar por alto La ofensa O sea Que cuando Me ofenden Y que quizás No hay razón Que quizás No tienen la razón Y que quizás Es injusto El maltrato Le insulto La ofensa De la manera Que sea Verbal O con una acción O de la forma Que sea Pero yo paso Por alto La ofensa Yo no le doy Lugar a esa ofensa No tomo a pecho Esa ofensa No retengo Esa ofensa La tomo Como algo ligero Como algo insignificante Como algo Que no tiene valor Estoy Estoy honrando De una manera Hermosa A Dios Y aquella persona A quien me está Ofendiendo La estoy honrando Lo estoy honrando Porque la honra Es pasar Por alto La ofensa Si me explico Mis hermanos Avancemos A nuestro tema Proverbios Capítulo 15 Versículo 33 Allí mismo En Proverbios De vuelta A su Biblia Un par De hojas Y veamos Lo que dice Proverbios 15 33 El temor Del Señor Es enseñanza De sabiduría Y la honra Procede La humildad Que hermoso Proverbios 15 33 El temor Del Señor Es enseñanza De sabiduría Y a la honra Procede La humildad Otra versión La versión PDT La traducción Lo dice De esta manera Respetar Al Señor Respetar Igual es Honrar En la versión Reina Valera Dice Temer Al Señor El temer Al Señor El temor Al Señor Otra manera Que podemos decirlo Es Respetar Al Señor O También podemos decir Honrar Al Señor Es una palabra Un poquito Más entendible Para nosotros En vez de usar La palabra El temor Del Señor Porque en veces Mucha gente Confunde El temor Del Señor Con el miedo A Dios Y el temor De Dios No tiene nada Que ver Con miedo A Dios Una persona Temerosa De Dios No tiene Miedo A Dios No es miedo Que tiene A Dios Es respeto Lo que le tiene A Dios Respetar A alguien Es muy diferente Que tenerle miedo A alguien Si me explico Un padre Que es un capataz Y amenaza Y amenaza Y maltrata Y golpea Y insulta Y controla De esa manera A los hijos Le tienen miedo Le tienen miedo Y él piensa Que lo respetan No lo respetan Ni un poquito Pero le tienen Un miedo terrible Pero ese miedo Solo tiene Solo tiene Un límite Llegará el tiempo Que ese miedo Se convertirá En enojo En rencor En resentimiento En venganza Y en un problema Terrible De rebeldía Contra aquel padre Contra aquella madre Que Lo que cosechará Ese padre Al querer controlar Y manipular Con miedo Y no con respeto Será terrible Será terrible Por eso padres De familia No confundamos El miedo Con el respeto No queramos Controlar a los hijos Con miedo Porque eso No dura mucho Y el fruto real De ese miedo Que aparentemente Duró por un tiempo Será Algo terrible Al final de cuentas No funciona Lo mismo No solamente Con los hijos Con el matrimonio Hay esposos Que amenazan A la mujer Y que la tienen Amedrentada Asustada Amenazada ¿Verdad? Y cuidado Con que digas algo Y peor Si vas con el pastor A contarle algo Así te va a ir Y no me han contado Nada ¿Eh? Dale un aplauso Al señor El hablar Del miedo Es algo Que termina Trayendo Un fruto Muy negativo Y muy desagradable Porque es Una manipulación Es un control Que está fuera Del orden de Dios Y de la voluntad De Dios Nada que ver Con el respeto Por eso Cuando hablamos Del temor Del señor Debemos entenderlo En su respectiva Definición correcta No estamos hablando De un miedo Estamos hablando De un respeto De una honra Maravillosa Que le damos A Dios Porque lo amamos Porque estamos Agradecidos Con él Por todo lo bueno Que él ha sido Por lo lindo Y lo maravilloso Que él ha sido Eso es lo que produce El respeto La honra A nuestro Dios Y es de lo que nos Habla aquí La palabra El temor Del señor Es enseñanza De sabiduría O sea El respeto A Dios O la honra A Dios Es enseñanza De sabiduría Y la honra Y a la honra Procede La humildad En la traducción Que le decía La PDT Nos lo dice De esta manera Respetar al señor Es una enseñanza Sabia Y se requiere Humildad Para recibir honra O para cultivar La honra Se requiere humildad La humildad Para que haya honra Para honrar uno A el matrimonio Para honrar uno A sus padres Para honrar uno Su patrón En su trabajo Para honrar uno El terreno Donde esté Se requiere La humildad Sin humildad No podrás honrar A nadie No podremos honrar Requerimos Necesitamos La humildad Para honrar Para cultivar La honra Entonces No puedo yo Honrar Si solo estoy Lleno de altivez Y soberbia Requiero La humildad Para poder Cultivar la honra Para poder Ser un instrumento De honra Y honrar A mi hermano Y honrar a mi padre Y honrar A mis hijos Y honrar a mi esposo Y honrar a mi esposa Necesito la humildad Y la humildad No significa Decir sí a todo Sí amén Sí lo que tú digas Sí como tú digas Eso no es necesariamente La humildad Tampoco la humildad Es caminar ahí Con la cabeza agachada Que no pueden hacer los ojos Y digo es que soy muy humilde No, 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 no Eso no es necesariamente La humildad Le digo Le describo la humildad En un significado Sencillo Y claro Que se aplica De lo más común A nuestra vida Una forma de mostrar La humildad Común Y generalmente Nuestro diario De vivir Es reconociendo Nuestros errores La gente más humilde Es la que más Aprende a reconocer Sus errores La gente más soberbia Es la que nunca Reconoce que se equivoca Es la que siempre Quiere tener la razón Y nunca reconoce Que se equivoca Podrá vestir De lo más sencillito Podrá decir Soy Yo soy muy humilde Porque vengo De un pueblecito Muy sencillo Y soy muy humilde Pero Cuando no reconocemos Nuestros errores Eso muestra Que no tenemos Ni un poquito de humildad Pensamos Que somos humildes Y no somos humildes La persona humilde Lo muestra Primeramente Aprendiendo A reconocer Sus errores Todos nos equivocamos Hermanos Todos fallamos En un momento O en otro Todos En un momento O en otro Nos Nos Exaltamos Todos en un momento O en otro Decimos lo que no Tenemos que decir A todos En un momento O en otro Nos gana El enojo Etcétera Etcétera Verdad A todos Sin excepción La Biblia dice Que Moisés Que era el hombre Más manso Que caminó Toda la tierra Oiga yo no creo Que usted sea Como Moisés Verdad Y dice que Moisés Llegó un momento Que el pueblo Lo hizo enojar Y agarró La marra Y fue a la peña Y la agarró Y le pegó Y le pegó Y Dios dijo Has golpeado Con ira la roca Por esa causa No entrarás A la tierra prometida Solamente la mirarás De lejos La saludarás Pero no entrarás Que tremendo Al hombre más manso De toda la tierra Le ganó El enojo En un momento Y se enojó Y golpeó La piedra Él tenía que Venir Y golpear La piedra Una vez Y no con ira Sino con fe Pero esta vez Venía enojado Y frustrado Porque el pueblo Le llegó Hasta el colmo Como se dice ¿Quieren agua? Pues ahorita Les doy agua Y agarró a golpes La pobre piedra Y Dios Se molestó Por eso Entonces repito Si a Moisés Que era el hombre Más manso De toda la tierra Le pasó ¿No le pasará a usted? ¿No me pasará a mí? Claro que sí Pero entonces La palabra nos muestra Que aunque Somos imperfectos Aunque cometemos errores Pero una manera De no permitir Que nuestros errores Nos destruyan Nos dañen Nos perjudiquen Es aprendiendo A reconocerlos Siendo humildes Para reconocerlos Aprendiendo de ellos Mejorando mediante ellos Y de esa manera A la honra Procederá La humildad O sea La humildad Es necesaria Para que realmente Podamos Desarrollarnos En la honra Para que pueda haber honra Para que podamos honrar A nuestro prójimo A nuestros hermanos A nuestro Dios ¿Me explico mis hermanos? Avancemos En nuestro tema Veamos Que dice Proverbios 11.2 Ahí atrasito Siga recorriendo Su Biblia Un poquito más Y vea lo que dice Proverbios 11.2 Cuando viene la soberbia Viene también la deshonra Mas con los humildes Está la sabiduría Una vez más Nos vuelve a rectificar Y a reafirmar lo mismo Que ya nos estaba diciendo Anteriormente ¿Verdad? Cuando dice que Cuando viene la soberbia Viene también la deshonra O sea La humildad Trae la honra La soberbia Trae la deshonra Siempre que nos enaltecemos Siempre que nos Ensobervecemos Lo que produciremos Lo que miraremos Será Deshonra Siempre que hay Soberbia Altivez Orgullo Y todas esas Esas cosas Siempre el fruto De eso será La deshonra Deshonraremos A Dios Deshonraremos A nuestro matrimonio A nuestro cónyuge Deshonraremos A nuestros hijos Deshonraremos A nuestros padres Deshonraremos A nuestro prójimo Nos deshonraremos A nosotros mismos Y terminaremos Sufriendo Y padeciendo Por eso es que Dice que Antes O cuando viene La soberbia Viene también La deshonra Más con los humildes Está la sabiduría Entonces La soberbia Es lo contrario A la humildad La soberbia Es lo que trae Deshonra La humildad Es lo que Alimenta Es lo que cultiva Es lo que hace Que germine La honra Es lo que Riega Aquella plantita De la honra Para que crezca Cada día más fuerte Cada día más sana Cada día más hermosa Cada día más linda De una manera Muy especial Entonces Hagamos a un lado La soberbia Quitemos El egocentrismo Quitemos La altivez Quitemos Todo eso Que lo único Que va a producir Es deshonra En nuestras vidas Le termino Leyendo Dos pasajes más Y terminamos Proverbios 13 18 Rápidamente Vea lo que dice Pobreza y vergüenza Tendrá el que Menosprecia el consejo Más el que guarda La corrección Recibirá Honra Entonces Miramos Cómo viene la honra Cómo llega la honra Cómo recibimos la honra Cómo Cómo podemos Aprovechar la honra Atesorar la honra Darle cabida En nuestra vida La honra Y no que la honra Quiere llegar a nuestra vida Y en veces Le cerramos la puerta En la cara La honra Despreciamos la honra No la recibimos No la queremos Aceptar Cómo es que Hacemos esto Dirá alguien Yo quisiera Recibir esa honra Cómo es que Me dice que Le cierro la puerta En la cara La honra Y no la dejo Entrar a mi casa A mi vida A mi corazón A mi mente Pues aquí nos dice De qué manera Primero dice Qué es lo que Sufriremos O cuáles son Algunas de las Consecuencias De el no Cultivar la honra Y dice Pobreza Y vergüenza Tendrán los que Menosprecian el consejo Pobreza Y vergüenza Estos son dos Frutos De la deshonra Son dos frutos Del no cultivar La honra Lo que vendrá De fruto Como fruto De la deshonra Será la pobreza Y la vergüenza Son dos cosas Que usted mirará Que se presentarán Y florecerán Muy comúnmente En la vida De personas Que no cultivan La honra En sus vidas En sus hogares En sus matrimonios Etcétera Etcétera Lo que cultivan Es pobreza Y lo que cultivan Es vergüenza Es triste Tener ese fruto En la vida De uno Es triste Que lo único Que florezca En la vida De uno Sea pobreza Y sea vergüenza Me explico hermanos Sigue diciendo Pobreza y vergüenza Tendrá El que menosprecia El consejo El que menosprecia El consejo Es el altivo Es el soberbio Es el que no Tiene humildad Por eso no hay cabida Para la honra Porque no hay humildad Luego dice Mas el que guarda La corrección Recibirá honra O sea El que recibe La corrección El que acepta La corrección Y que es la corrección La corrección No solamente es Corregir a un niño Porque se portó mal Y darle un par De nalgadas Porque se portó mal Al niño Y ya lo corregió O sea Todos somos llamados A corregirnos Los unos a los otros Y todos nos equivocamos En un momento O en otro Y va a haber un momento Cuando la mujer Va a corregir al hombre Y le va a decir Sabes Creo que estás equivocado Lo que dijiste Lo que hiciste Cómo te portaste Cómo reaccionaste No fue correcto Piénsalo Medítalo Analízalo No estuvo bien eso Te está corrigiendo Tu esposa Ah es que tuya Es que no sé qué Y comienzas A la defensiva Y no aceptas La corrección Lo que te vendrá Es pobreza Y vergüenza Es promesa De Dios Entonces No atraigamos Eso a nuestra vida Y que tengo que hacer Entonces hermano Pues cuando venga La corrección Analicemosla Seamos humildes Por eso le decía Que uno de los frutos Más grandes de la humildad Es reconocer uno Sus errores Reconocer uno Recibir la corrección O sea Me están llamando La atención Me están diciendo Que no estuvo bien Lo que hice Y tengo dos opciones O me pongo A la defensiva Aunque sé Que estoy mal Y me voy a defender A derecha Y a izquierda Sabiendo en lo íntimo De mi corazón Que no tengo la razón Porque tenemos Una conciencia Y tenemos un Espíritu Santo Que nos dice Y nos habla Y nos redragulle En lo profundo De nuestro ser Cuando no estamos bien Y cuando no tenemos La razón Y nos lo dice Y nos lo grita En lo más profundo Del corazón Y nos dice No tienes la razón Hijo Te estás excusando Y te estás defendiendo Y te estás justificando Pero no tienes la razón Y lo único Que vas a cosechar Es vergüenza Lo único Que vas a cosechar Es pobreza Y no va a haber bendición Sobre tu vida Pero entonces Cuando recibo La corrección Cultivo la honra En mi vida Y cuando hay honra Sobre mi vida Florecerá una serie De cosas lindas De parte de Dios De cosas lindas En mi hogar En mi familia En mi matrimonio Con mis hijos En mi trabajo En mis finanzas Y en todas las áreas De mi vida Habrá un florecimiento De bendición de Dios Porque así Dios lo dice Así Dios lo promete Así Dios lo declara Y es una verdad De parte de Dios Si me explico Mis hermanos Le termino Con esta escritura Proverbios capítulo 3 Ahí mismo Versículo 9 Al 10 9 y 10 Proverbios 3 9 y 10 Oiga lo que dice La palabra Honra al Señor Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Y serán llenos Tus graneros Con abundancia Y tus lagares Rebozarán de mosto Que hermoso Aquí ya esta última Escritura Nos habla Exclusiva O directamente De lo material De lo económico Porque Dios Trabaja En todas las áreas Y la honra Es una ley De parte de Dios Que se cumple Como la ley De la gravedad Y se cumple En cada área De la vida De uno Donde la aplique En este caso En este pasaje De Proverbios 3 9 y 10 Nos lo dirige Más directamente A las finanzas Y dice Honra al Señor Con tus bienes Está hablando De los bienes Materiales Ya más directamente Y con las primicias De todos tus frutos ¿Y qué va a pasar Señor Si yo te honro Con mis bienes? ¿Y qué va a pasar Si yo te tomo en cuenta Con las primicias De mis frutos Con mis primeros frutos Con aquello que tú me das Con aquello que tú me bendices ¿Qué va a pasar Señor Si yo te honro De esa manera? ¿En verdad Valdrá la pena Honrarte Señor? Dios dice Y serán llenos Tus graneros Con abundancia Y tus lagares Rebosarán De mosto Habrá bendición Hasta rebosar Sobre tu vida Porque estás Creyéndole a Dios Honrando a Dios En esa área De tu vida Estás honrando a Dios Porque hermanos Hay personas Que de repente Honran a Dios De una manera Muy hermosa En su vida espiritual Pero Menosprecian Y desprecian Y no honran Su matrimonio Qué lindo Que honras a Dios Y si Dios Le lo respeto Y lo aprecio Y esto y lo otro Pero en el matrimonio No Hay otros Que honran Su matrimonio Y lo tratan De una manera Muy hermosa Y muy linda Y qué bueno Cosechan algo bonito Pero muchas veces No honramos a Dios Con nuestras finanzas Y no hay honra De parte de Dios A nuestra vida En esa área Porque no estamos Honrando a Dios En esa área Entonces Dios dice Honrame Y en la área Que me honras Vas a cosechar Honra de parte de mí Porque yo honro A los que me honran Pero tendré un poco A los que me menosprecian La honra Funciona La honra Produce fruto La honra Trae honra De regreso Trae bendición Y en este caso Cuando hablamos De honrar al Señor Con nuestros bienes Con nuestras primicias Dice el Señor Serán llenos Tus graneros Con abundancia Y tus lagares Rebozarán De mosto Tendrás bendición De parte de Dios Económicamente No te faltará El trabajo No te faltará La provisión Se te multiplicará La entrada económica Dios te bendecirá De una manera De otra Cuando menos acuerdes Por donde menos esperes Porque Dios Es fiel a su palabra No se queda con nada Aquí me detengo Porque el tiempo Se nos ha ido Ya me pasé Vamos a ponernos de pie Y ya continuamos Con este tema El próximo domingo